Sin ningún otro ofrecimiento económico, autoridades de la Universidad Michoacana y la dirigencia del SPUM llegaron a un acuerdo para disolver la tarde de este lunes la huelga que mantuvo sin clases durante más de 10 días a la máxima casa de estudios del Estado. No, bueno, no solo se pudo haber egilizado, se pudo haber evitado la huelga porque lo que estamos firmando es algo que habíamos ofrecido desde antes de que estallara la huelga. Pero bueno, ahorita lo importante no es ver para atrás, sino que se abran las puertas. De dinero no hubo ninguna circunstancia distinta a lo que ya habíamos platicado, realmente no hubo ningún ofrecimiento económico adicional al 3.5 y al 1.2% de prestaciones fijas. El acuerdo que llevó a la disolución del conflicto solo contempla dos nuevos puntos, uno hacer gestiones para apoyar las peticiones del sindicato y el otro desengrosar la nómina en el número de interinos. Con la intención de que disminuyamos al máximo el número de interinos que tenemos, vamos a tener por supuesto que no contratar a muchos de ellos, tenemos que completar las cargas de los profesores de tiempo completo primero y ya lo que realmente sea necesario de interinos, pues vamos a regularizarlos. Durante las negociaciones también se repararon algunas de las violaciones laborales. Se repararon, se repararon de la 108 que presentó el SPUN porque dos de los que nos plantean estaban repetidas, 56 se repararon, quedaron 26 que no hay acuerdo, hay diferencia en el punto y seguramente se decidirá en la junta a quien le asiste la razón. Quedaron 8 en proceso y 6 no eran violaciones, los dos reconocimos que no eran violaciones. Se prevé que durante la tarde de este día se concrete el acuerdo con la votación de los integrantes del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana SPUM. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.